¿Necesitas crear una cuenta atrás o una cuenta regresiva antes de iniciar la transmisión de un evento en VMIX? ¿Te gustaría crear una pantalla como estas, donde antes de iniciar el evento anuncias a tu audiencia que el evento comenzará en breve? En este vídeo primero crearemos un temporizador de la manera más sencilla posible. Y en la segunda parte veremos cómo podemos adaptar esa cuenta atrás a nuestra imagen para dar coherencia visual a nuestro proyecto. Para finalizar te regalo un proyecto de VMIX en HD, donde simplemente tendrás que ajustar el tiempo, como te indico en el vídeo, y podrás adaptarlo al inicio de tu evento. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual y en este vídeo te voy a explicar cómo hacer todo esto. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho, es crear una cuenta atrás de la manera más sencilla posible. Lo primero es tener un proyecto en blanco y añadir una entrada, un título. Si no sabes cómo hacerlo, lo mejor sería que revises el vídeo que te enlazo aquí arriba, donde encuentras los 10 primeros pasos sobre VMIX. Lo primero sería venir a TITEL y en TITEL veis aquí que nos aparece la pestaña TIMER. Aquí ya encontramos dos creados y tenemos un reloj. Vamos a coger este que es el genérico. Añadimos. Como veis, aquí abajo tenemos CUTDOWN. Entonces venimos a la pestaña SETTINGS y deberíamos ajustar. Por ejemplo, vamos a poner que sean dos minutos y que pare en el 00. Si creemos que no necesitamos el carácter de las horas, pues vendríamos aquí a DISPLAY FORMAT y lo eliminaríamos. Le decimos OK y le damos a PLAY. Y veis que ya empieza nuestra cuenta atrás de manera muy sencilla. Pero de aquí lo podemos parar y la podemos arrancar. Pero como veis, cuando está parada está en 00. Tendríamos que venir a SETTINGS y marcar este CHECK que hay aquí, donde indica que esté en el tiempo 2 cuando esté parado. Le decimos OK y veis que ya está en el minuto 2. Cuando le demos, se inicia la cuenta atrás. Si esta ventana que tenemos aquí la cerramos y queremos darle a PLAY, veréis que este PLAY no funciona y este tampoco. Tenemos que venirle a BOTÓN DERECHO, TITLE EDITOR y nos aparece el PLAY, el PAUSA y el STOP. Pero podemos configurar también estos botones con el teclado para no tener que abrir cada vez esa ventana. Vendríamos a SETTINGS, SHORTCATS, tendríamos que añadir un SHORTCAT. En KEY tendríamos que decirle la tecla que queremos. Yo voy a poner unas de esta zona de aquí, INICIO, por ejemplo. Y le voy a decir, FUNCIÓN, tengo que venir a TITLE y se encuentra entre todas estas, está aquí abajo, START CUTDOWN. Y le tengo que decir que la entrada que quiero es la 1, que es el TIMER CLOCK, el reloj. Le doy OK, nos la pone aquí. Añadimos otra para pausar, para parar, mejor dicho. Busco la tecla, le digo FIN, le digo la función, tengo que venir a TITLE, STOP CUTDOWN y hay que acordarse de marcarle la entrada. Le digo que OK y me la ha añadido también. Veréis como ahora, dándole INICIO, arranca la cuenta atrás y si le diera STOP, la parará. Es la misma función que tenemos aquí abajo, pero para no tener que darle aquí, la hemos configurado con el teclado. Y ahora la paramos. Para adaptarlo un poco más a nuestro proyecto, podríamos venir a TITLE EDITOR, botón derecho. Aquí, como veis, podríamos cambiar la tipografía que nos interesara, por ejemplo, esta de aquí, el tamaño. Aquí también podríamos subir el tamaño o hacerlo más pequeño. Podríamos cambiar el color en azul o podríamos darle una fuente, por ejemplo, 500. Y hasta aquí la manera más sencilla de crear una cuenta atrás. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, lo puedes dejar en los comentarios. Lo siguiente que vamos a ver es cómo adaptar una cuenta atrás o una cuenta regresiva a nuestro proyecto. Hemos creado aquí dos versiones y vamos a explicar cómo hacerlo. Como ya sabéis, tendríamos que venir a ADD INPUT, como hemos visto antes. Vendríamos a TITLE, timer, añadiríamos un reloj, le indicaríamos aquí, por ejemplo, el tiempo que queremos. Vamos a decirle que sea algo rápido, por ejemplo, 10 segundos. Le marco que sean minutos y segundos. Y le digo que sea el display. Le digo que me muestre 10. Para este proyecto, por ejemplo, de aquí, lo voy a cambiar, le voy a decir que sea esta letra, que sea bold, que sea, vale, a este tamaño. Y le voy a decir que sea en azul, este azul de aquí, a ver, o en blanco quizás, para que destaque un poco más. Le digo OK. Y ahora vamos a ver cómo incrustarla aquí. Nosotros tenemos aquí nuestra fuente de imagen. Vendríamos aquí al engranaje de la fuente y le diríamos Multiview. En el Multiview 1 añadimos y le decimos que queremos el reloj. Y como veis, ya hemos insertado el reloj aquí. Y si veis que es demasiado grande, vendríamos, le daríamos a Titel Editor en la fuente y le bajaríamos un poco el tamaño. Como veis, en este proyecto ya hemos creado un contador. Lo activaremos en el caso de un evento. Sería un contador más largo para que la gente pueda interactuar en el chat. Vendríamos aquí. Le daríamos a Play. Veis que la cuenta atrás empieza a rodar y cuando acabe tendríamos que empezar nosotros con nuestro vídeo. Lo pondríamos en Loop. Y empezaría nuestro directo. Recuerda que si te está gustando el vídeo y te parece interesante, puedes compartirlo, suscribirte al canal, darle un like y eso hace que el canal siga creciendo y pueda llegar a más gente. Ahora vamos a ver cómo podríamos hacer esto automático añadiendo un trigger. Tenemos un vídeo especial que te enlazo aquí arriba sobre los triggers, pero vamos a poner un trigger muy sencillo para que cuando acabe la cuenta atrás empiece enlace con nuestro vídeo. Voy a explicar cómo lo podemos hacer. Es importante que vengamos a la configuración del reloj. Vendríamos a su engranaje, vendríamos a triggers y le diríamos que cuando acabe la cuenta atrás, que por ejemplo al corte la entrada que queremos que entre es el Carting Slow Motion. Y añadimos. Venimos aquí, le damos a Play y vemos que tenemos nuestra cuenta atrás, la gente está interactuando en el chat y automáticamente sin que tengamos que hacer nada, cuando acaba la cuenta atrás nos lanza el vídeo. Y ahí ya empezaríamos nosotros nuestro directo, el ponente a hablar o lo que fuera. Lo mismo podríamos hacer con este que tenemos aquí. Podríamos añadirle, recordad que tendríamos que venir al engranaje, tendríamos que venir a Multiview, añadir el reloj. En este caso, si lo queremos mover, tendríamos que venir aquí y desplazarlo hacia abajo o desplazarlo desde aquí. En este caso, tendríamos que venir al título, tendríamos que cambiarlo de color a un rojo para que se viera, para que destaque. Stop y sería lo mismo exactamente. Le daríamos a Play y empezaría nuestro reloj. Como veis es algo súper útil, que puede ser muy interesante utilizarlo y como lo prometido es deuda, os voy a regalar un proyecto en vmix. El proyecto es el siguiente, os voy a dejar un archivo, un archivo rar, cuando lo descomprimáis tendrá esta carpeta. Aquí en grafismo están los elementos gráficos y si venís aquí está el proyecto de vmix. Está creado con el vmix 23.0.0.66. Como veis ya tenemos una cuenta atrás ya creada, tenemos una pantalla. Lo interesante de esta cuenta atrás es que vosotros la podéis configurar en Titel Editor y ponerlo el tiempo que os interese, por ejemplo, 50 minutos. Cuando le deis a Play empezará a contar. En este caso, lo que he preparado, además de la cuenta atrás que podéis configurar, le he configurado un trigger donde cuando acabe la cuenta atrás saltará la ventana que tengáis en previo. Vamos a poner una entrada aquí, vamos a añadir una entrada. Por ejemplo, esta la vamos a poner en Loop. Vamos a cambiar aquí para que lo veáis rápido. Vamos a decirle 0.0. Y vamos a decirle que sean 10 segundos como antes. Y veréis que cuando acaben los 10 segundos no salta aquí. Es un proyecto gratis para vosotros para que no tengáis que hacer ya nada más. Solo simplemente podríais cambiar el fondo si queréis. Le daríamos a Play, cerraríamos esto y veréis que cuando acaba salta a la ventana de lo que tengáis en previo. Vais a ver enseguida cuando acabe el tiempo. ¡Bum! Empieza por Fade y empezaría vuestro partido de fútbol, vuestro evento en directo o cualquier cosa que tuvierais. Espero que os haya gustado el regalo. Si os ha parecido interesante podéis dejarlo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo explicando la función de la cuenta regresiva o la cuenta atrás. Recordad que podéis suscribiros al canal, darle a like y esto hace que el canal siga creciendo y pueda llegar a más gente. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual. Nos vemos en próximos vídeos. Dame un jeren. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo.